Aforos reducidos, gel hidroalcohólico, mascarillas y distancia de seguridad. Tomando estas precauciones está siendo perfectamente posible disfrutar de forma segura de una feria de teatro, quizás diferente, pero con la misma calidad de todos los años. La segunda jornada de la cita cultural ha incluido nueve espectáculos para todos los públicos, como por ejemplo esta instalación interactiva de la compañía burgalesa Alauda Teatro. Esto se ha planteado como una feria, una feria de estilo antiguo, en la que había avances técnicos que de repente sorprendían a la gente. Y lo curioso es que son todo cosas mecánicas que llevan años funcionando y sin embargo a la gente les sorprende porque conocemos la teoría pero en la práctica. Por ejemplo es muy sorprendente ver a la gente que con las poleas levantar 5 kilos, lo que es un peso y después con varias reductoras, con 3 o 4 poleas, pesa 700 gramos. Esa sorpresa de que realmente una polea funciona. Un espectáculo de animación de calle que busca enseñar, entretener y divertir al público en un año en el que reír se ha convertido en una necesidad básica. Como ellos mismos admiten, ya había ganas de volver de nuevo a Ciudad Rodrigo. Estamos encantadísimos y de verdad abrazos a toda la gente y a todos los voluntarios de aquí de la feria porque ha sido posible y bueno, pues hay programadores que vienen a verlo, hay una relación y el mundo sigue y estamos en ello encantadísimos de verdad de todo. El desarrollo profesional de las jóvenes en la sociedad actual también ha estado presente en la programación de este miércoles de la mano de la compañía vallisoletana The Cross Border Project que ha puesto sobre las tablas La Chica que Soñaba, un montaje de teatro foro en el que en todo momento se ha buscado la participación del público asistente. Todo lo que vais a ver son escenas de su vida. Ellas me contaron...